El Jardín de Niños José Falastiri de Morazán presenta la clase del día de hoy. ¡Bienvenidos niños! El día de hoy tenemos la hora de aprender. Hoy los acompaña la maestra Brenda Jarquí. Espero puedan disfrutar de su clase el día de hoy. Antes de iniciar, como hoy vamos a aprender una nueva letra del alfabeto, vamos a iniciar repasando las letras que ya conocemos. Comenzamos con la A y dice A, A, A. A, B, V, C, 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 CH, D, D, E, E, F, F, G, G, H. H, no tienes unido, recuerde. Y, I, I, J, H, K, K, L, U, M, N, 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 Ñ, 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 Ñ R, R y hoy aprenderemos el sonido de la letra S que es S. Hoy aprenderemos la letra S. S mayúscula es la de color morado y la S minúscula la tenemos de color amarillo. Él es Sammy, Sammy serpiente, letra S, Sammy serpiente, letra S y dice S, S, S. Repita conmigo el sonido de la letra S. S, S, S. Letra S mayúscula. ¿Cuándo utilizamos la S mayúscula? Para nombrar nombres propios como el nombre de las personas y el de los países. Ahora, tenemos a Xenia, Xenia inicia su nombre con S mayúscula y tenemos también a Santiago, su nombre también inicia con S mayúscula, Santiago. Tenemos la S minúscula. ¿Cuándo nosotros utilizamos la S minúscula? La S minúscula la utilizamos para los nombres comunes como las cosas, ¿verdad? Diferentes cosas que tenemos a nuestro alrededor que inician con el sonido de la letra S. Tenemos la palabra semáforo. Semáforo. También sol. Sol. Hoy aprenderemos la escritura de la letra S. Hagamos el sonido de la letra S, niños, de la S mayúscula. ¿Y cómo hacemos la escritura? Coloca tu dedito sobre la serpiente. Y vamos a hacer el trazo para hacer la letra S mayúscula. Muy bien. Hagámoslo otra vez. Muy bien. Ahora lo haremos con la minúscula. Igual. S mayúscula, minúscula, el sonido es S. Y vamos a aprender la escritura igual que la mayúscula. Coloquen sus deditos sobre la serpiente. Vamos. S. Muy bien. ¡Qué fácil, ¿verdad? Ahora intentémoslo de nuevo. Excelente, niños. Necesito que practiquen en su pizarra borrable el trazo de la letra S. Y luego lo trabajamos en nuestro libro. Bien, niños. Llegamos al momento de la tarea. Vamos a buscar nuestro libro ABC. La página número 64 de Sammy Serpiente. Coloreamos a Sammy y realizamos la S mayúscula y la S minúscula, respetando nuestro espacio, ¿verdad? Para escribirla, ni muy grande, ni muy pequeña. Luego en la página 65 y haremos el trazo de la S mayúscula y la S minúscula. Y por último, tenemos la página 66 donde encontraremos la palabra Sammy, que es como se llama nuestra serpiente. Bien, niños, hasta pronto. Se despide de ustedes su maestra Brenda. Espero que les haya gustado su clase del día de hoy.